Dios nos manda a pelear, gloria a Dios, por nuestras fuerzas, a la madre del cielo, sí a Dios. Porque cuando uno acepta a Jesucristo y predicarle esta verdadera palabra, vas a predicar la palabra, no lo que tú crees ni lo que tú piensas, vas a predicar lo que Dios dice en tu palabra. Le guste, le guste, le guste, le guste, que se la vea. Gloria a Dios, pero ¿saben? Él nos prepara en el libro de Hechos, versículo 1, capítulo 8, gloria a Dios, a la madre del cielo, sí a Dios y sí, y recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en tu vida, no te aliste, gloria a Dios, para ir a la batalla, porque vas a salir muy mal. Sí, 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 que lo que a mí me está predicando cerca de la iglesia, amor, y a Dios. Hermano, gloria a Dios, porque Dios no llama a gente no grande. Dios no llama a gente, gloria a Dios, alegría, a la madre del cielo, para que estén avergonzados. Dios no llama a gente como tú y como yo, para marcar la diferencia, a lo que tú me pones. ¡Gracias! ¿Saben por qué el evangelio se ha corrompido? ¿Saben por qué el evangelio se ha ido por otros lados? Porque la gente busca bombas y estudios de hombres, y la predicadora le estudia mal o no, pero ponen primero el estudio antes que el Espíritu de Dios. Y hay un problema en eso, porque el dueño del poder no se manifieste. Hay un problema en que las iglesias han metido a Dios en la agenda suya, más no nosotros nos metemos a la agenda de Dios, porque cuando nosotros caminamos con lo que Dios quiere, nadie nos puede hacer frente a la lucha. ¿Por qué muchas iglesias me acasen, pastor? ¿Por qué muchas iglesias me detienen? ¿Por qué muchas iglesias no pueden crecer? Porque ni hace falta visión, ni hace falta poder, ni hace falta presencia, porque no predicamos ni un evangelio de palabras, sino de manifestación de Espíritu Santo y Pueblo. Pero hay un problema. Y hablamos del poder. Hay iglesias hoy en día con hombres de gran terrestre, iglesias de Dios terribles, pero no se puede ni una boca adentro, pero gloria a Dios, estas iglesias, gloria a Dios, necesitan volver a la sienta al pico, necesitan poder a buscar presencia, que necesitan a buscar a Dios, hasta que el peinación a esta. Y sabía, nosotros hoy enseñamos cómo buscar a Dios, cómo provocar a Dios, porque cuando no se ponen de acuerdo, algo tiene que pasar. No hay diablo, no hay brujo, no hay principado, no hay antorero, que hable lo que quiera. Yo sigo caminando por donde Dios me dijo. Mira, hay un punto que quiero lograr en esta obra. ¿Sabes? Hay un problema con la iglesia de Jesucristo. Que Dios nos llamó a predicar el evangelio a Dios por fuera de Dios. Nos llamó a hablar en el altar con un traje bonito, pero también allá afuera. Sí, señor. El problema hoy en día, gloria a Dios, que somos una cosa que alentro y otra cosa que afuera. Sí, sí. Se da igual el mensaje, pero yo voy a hablar con lo que Dios me diga. No me diga, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, no me importa. ¡Díjate! 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 Con un evento con nadie, que lo diga Dios. ¡Díjate! ¡No, no, no, no! ¡Díjate, mi hija de los ocho hermanos! Yo quiero un evangelio que transforma, un evangelio que cambia, que salga, que liberta. Esta palabra es bendita. Es la voz de Dios, la voz de Págica. Y esta palabra no ha cambiado. Como decía el cielo, cambia por nosotros, pero Dios sigue siendo el mismo. Y parecerá que la palabra no se cumple por culpa de nosotros. Jesús dijo, y cosas mayores harían vosotros, porque yo voy al Padre, pero yo no veo los milagros que sucedían cuando Cristo caminaba. ¿Sabes por qué? Cristo, si sos hombre, gloria a Dios, 100% grande. Y yo soy de los que creo que a Cristo le costó buscar a Dios como tú, y a mí me cuesta, gloria a Dios. Él se levantó en la madrugada. Él también ha llorado. Él fue tentado. ¿Y sabes el problema? Que él podía soportarlo y a Dios esas tentaciones, porque él estaba en la presencia de Dios. Hoy en día, vemos puro fútbol y pura tele. Yo no digo que es más malo, no, 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 no. Pero cuando no buscamos presencia, hay peligro. ¡Santo Dios! ¡Habla, Pablo! Yo siempre digo, hermano, que el que habla mucho es más arriba. Gloria a Dios, ahora un poco allá va. Así es. Voy a repetir, el que quiere hacer mucho ruido está arriba, es porque allá abajo no será. ¡Santo Dios! Cuando uno tiene presencia, no le tiene que preocupar por nada. Ahora vamos a ir. Dios es. Dios hace algo. Así es. Por eso nosotros es que aquí me cago al que tiene un llamado, porque cuando abra la boca, abra de parte de Dios y como Dios habla, Dios cría, cría. ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! Y anda, alaba la gloria de Dios. Amai. Y cantará mandole más tu y cará más hay. Dios mío, amai. Hay un peligro, hermano. Hay un peligro. Somos llamados siempre. Sí, pero hay un peligro en el camino. Gloria a Dios. Hay un peligro que Satanás, gloria a Dios, nos busque y acerca a él siempre ahí. Y les voy a decir cuál es el peligro cuando uno se desempoca en lo que Dios lo ha llamado a ser. Gloria al santo Dios. Dirá, hermano, y ese es el punto, sí. Porque, ¿sabes? Dios te engajó a predicar y hablar la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Pero, ¿qué hacen pidiendo con el hermano? Con el hermano. Aquí es mi campo para los hermanos. Sí, eso. No, 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 no. ¿Y cómo te echamos a eso? Santo, Jehová. Todo iba bien y me traía en el oculto porque os amé, dejaba. ¡Aleluya, santo! ¡Aleluya, santo! Cuando una persona se desempoca le empieza a hacer caso a todo ruido que se halla ladito. ¡Santo! ¿Y cómo me demuestra eso, Pedro? Cuando le dijo Jesús, él fue la madre y le dijo, ven, camina. ¿Pero qué pasó? Gloria a Dios. Mira. Dios mío, amado. Mira. La tentación no se le apareció a Pedro como una mujer elegante ni nada de eso. Porque sabía que en ese momento no lo iba a hacer caer Satanás de esa manera. ¿Sabes cómo se le apareció? ¡Aleluya! Tratándolo de de desenfocar diciéndole mira a Pedro la tormenta mira a Pedro en las grandes zonas gloria a Dios y ¿sabes qué? Hay unos cristianos hoy en día gloria a Dios que empiezan bien caminando en el Espíritu que están caminando pero dicen llenos que falta un chip gozo siempre gloria a Dios que dice ¿sabes lo que dijo el hermano? ¿Y entonces qué dijo? Y ahí te están desenfocando porque empiezas a escuchar lo que el enemigo tiene dado para que el enemigo gane de ay Dios mío del plan que Dios te ha dado no me digas que no se le hace familiar esto que estoy hablando hay un peligro en el desenfoque hermano iglesia me atrevo a hablar de por la palabra hay un peligro en el desenfoque hermano nosotros gloria a Dios fuimos llamados para predicar mira Pablo me llamaba la atención y decía muchos predican a Cristo por el vizia muchos para llevarme la contraria pero Pablo no se puso a pelear con ellos dijo gloria a Dios que por una cosa o otra en el desenfoque está siendo predicado porque Cristo dijo porque te vas conmigo contra ti déjale lucha hermano deja que hable deja que si tú crees en una cosa y tú te doy otra tranquilo ahí mantente la palabra no te pongas a pelear ¿saben que lo que más el diablo uso de mentiras es abusando a los hermanos peleándote entre sí y el diablo se corre y el diablo cuando baja la unción el diablo no puede estar ahí adentro se tiene que ir hay que ir a los pastores hay que ir a los libres el diablo afuera chiño afuera físico de formación afuera y la iglesia diablo pa' adentro diablo pa' adentro hermano tiene que ponerte de que la lucha el todo al enemigo se parte de quien está se parte de quien pierde ay a veces uno tiene que preguntarle a la gente Rubén que es parte de que la taja de lucha porque cada uno nunca sabe que no se hacía ya no se puede no confiar en que somos propias hombras ya en estos días hermano es muy difícil confiar en él sin gloria a Dios pero Dios no sabía confiar en el hombre también decía algo que llamaba la atención aunque mi padre y mi madre me dejara cuando doy esto a Dios porque él agradaba a Dios porque Dios mismo dijo él anda conmigo gloria a mi corazón el peligro del desafío y salió de un peligro cuando uno se desafío y porque hablo de esta manera un día me pasó a mí un día la gloria a Dios llegó a Dios y empezó y predicaba y así administraba el demoniado y todo 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 y más bien pastor hasta que un día le presté el oído al diablo el que llegaba y miraba el poder de Dios y morría y se moría por donde Dios no moría un día entró por la iglesia con las manos en la bolsa caminando gloria a Dios como si tuviera ese animal y todo porque le hizo casi una crítica hasta el día de hoy eso me ha costado porque me ha costado porque perdí mucho tiempo en el camino y salía cuando hay un desrempoque en tu vida cuando hay un desrempoque en tu vida alma se pierde por tu culpa no, no, no cuando tú te desfocas en lo que Dios tiene que robar el ministerio tuyo lo crees y te desfiegue no miras lo que Dios hace pero no pezada en tu vida porque el diablo te tiene empobrecido viendo los errores del otro yo no sé pero no es cierto que Dios está hablando en esta hora hace rato raro pastor y como le comentaba miraba ese principal mira un diablo que nos está haciendo la guerra y el golpe de la oliva y sabes a quien está haciendo usando a lo que la ciudad 200 contra la iglesia contra la iglesia contra este hombre de la iglesia ay Dios mío tranquilo ahí tranquilo ahí porque yo vi antes que esto que es para desarmar nada porque cuando Dios ama Dios te espalda y ahora ven irán con vosotros estar viento y si no va a creer nada y va a dar la boca acuérdate la boca y va a que Dios sea ahí hermanos porque cuando lo siento como lo que hago ay Dios mío aleluya yo quisiera que se sintiera lo que yo siento solo dentro siento ganas de coger de un pie porque siento la iglesia de Dios en mi vida en esta hora un mal agua así la va a caer y que no 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 ay Dios mío aleluya estoy cansado del diablo estoy cansado del diablo pero que se va a cansar más porque mientras yo los pies a mi hogar le daré el espalto como la última como me encanta hacer esto en salida ¿sabes mi salida? yo me gozo con tu vida yo me gozo con tu vida porque sería dilucir de cosas grandes con él y no lo más con él sino con como ser un malo que sabe lo que está pagado Dios hay un peligro en el desenfoque porque cuando tú te desenfocas de anjo te desconegas hermano yo tenía bien los pies en la tierra y la cabeza en el cielo le hice caso al diablo y ahora tenía la cabeza en la tierra y los pies en el cielo y cómo piensas tú escuchar a Dios de esa manera aleluya aleluya misericordia ¿sabes lo que pasa que no ves la gente habla del espíritu del agua lloraba yo ayunaba Dios me usaba y Dios esto y Dios el otro pero ¿qué estás haciendo aleluya? aleluya santo Dios no te acuerdas de las cosas que pasaron incluso de Dios lo que Dios hizo ayer fue liso pero ya pasó así es si Dios me dice que la misericordia de Dios fue nueva cada mañana creando yo viviendo de la tierra aleluya si el mañana será mejor la causa de la unción pastor yo quiero que se me pueda para que yo a mí me gusta verlo cuando esté proyectando aleluya escuchen bien lo que yo dije mañana será mejor que hoy a causa de la unción pero si tú estás conectado con Dios ¿qué unción tú vas a tener? ¿qué vas a hablar de la gente? santo hoy en día la gente de hoy en día cuando ya estás desembocada y desconectada eso quiere decir una que habla y lo único que habla está en Dios porque lo que está en su corazón es lo habla y me lo dice de la potencia del corazón en la boca ahora quiero que te pierdes en el espejo de la palabra santo hablando hablando de Dios pero no tiene el ejemplo de Dios en su vida y ahí es que habla pero saben al ángel lo había con el corazón de Dios porque Dios lo había soltado había puesto lo más más adentro de Dios el espíritu el neuma sobre él pero saben cuando uno tiene los pies en el cielo y la cabeza en la tierra mi pregunta es hacia ti si Jehová no es el que te está soplando porque tiene la cabeza en el cielo mi pregunta es la carta para este pueblo que te está soplando aquí Pedro pasaba tiempo con el maestro y se parecía tanto a él que aún los espíritu le decían tú andabas con él porque tú andas como él porque tú caminas como él porque tú te vistes como él ay Dios mío porque Pedro pasaba tiempo con el maestro como que la gente salía cuando la gente ya no pasa tiempo con Dios si no han inventado Facebook chismiando si no criticando en la casa del hermano cuando piden las cuentas porque tan solo lees se la pasa hablando yo no sé si me van a volver a invitar pastor pero muchas gracias por estar aquí pero yo voy a practicar la palabra de Dios pero para eso fui llamado a mí no me importa no me interesa a quien le tiene no vale yo le quiero a quien le tiene en el cielo yo le quiero que la gente me aporta yo me acuerdo yo le quiero que la gente me aporta tu hijo es que te atiende la tierra ¿sabes por qué? hay gente pastor yo no te había apretado nada de esto gloria a Dios ay Dios mío yo mismo me sorprendo de lo que estoy hablando ¿sabes que es gente? que la gente en la tierra lo afana y lo conoce pero si tú hablas al cielo de él el cielo dice ¿quién es ese? así es así es papito lindo le lucha gloria al Señor voy a hablar con la gente ¿sabes hermano? hay gente que acá en la tierra es muy mental pero allá en el cielo ni santiquiera el ángel más chiquito lo conoce así es así es voy a decir algo más nuevo allá arriba conocen al diablo porque ya vino pero hay gente que ni santiquiera eso lo digo para rebajarle conmigo Dios mío